La Universidad Andina Simón Bolívar a la fecha no tendría un rector designado de forma legal. Así lo afirmó Enrique Santos, representante del Consejo de Educación Superior. Además se refirió al pedido de 10 millones de dólares por parte de este centro de estudios universitarios al gobierno nacional. La Universidad Andina tiene activos corrientes por 46 millones de dólares y de esos activos corrientes de 46 millones de dólares, 9 millones, escuche bien la cifra, 9 millones están en efectivo en cuentas haciendo rendimiento financiero, es decir, ganando intereses. Usted pregunta a cualquier rector de una universidad ecuatoriana, sea particular o sea pública sobre todo, ¿qué universidad tiene un excedente líquido de 9 millones para darse el lujo de colocarlo a ganar intereses?